pero para el día de hoy vamos a estar conversando de un tema que es de mucho interés para todos ustedes. Miriam, ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, buenos días a todas las personas que están en este momento oyendo a mi condominio punto com, agradecida por la invitación, siempre a la orden, por supuesto, con sus interesantes programas y toda la información que ustedes les pueden suministrar a las comunidades para estar al día con sus temas de condominio. Este, bueno, sí, aquí estamos, vamos a hablar hoy sobre los temas de las unidades laborales que 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 hay en las comunidades copropietario y bueno, estamos aquí a la orden para lo que ustedes necesiten. Mira, tú sabes que en ocasiones nos conseguimos en el día a día propietarios que dicen, oye, pero ¿Por qué yo tengo que pagar salario mínimo? O ¿Por que yo tengo que cumplir todos los requisitos que tiene que como si fuese una empresa? Si realmente aquí nosotros no producimos bienes y servicios, no tenemos fines de lucro, este, no tenemos por qué estar sujetos a la ley de la ley orgánica del trabajo, ¿No? Lo que me acabas de comentar sobre la importancia y lo que las comunidades dicen de que bueno, yo no soy un ente lucrativo, como yo me puedo, yo tengo que pagar todas las obligaciones laborales que derivan de tener un un trabajador, a eso te estabas refiriendo, ¿No? Ok, sí, entonces la pregunta era ¿Por qué los condominios en algunas ocasiones constituyen unas entidades laborales? Sí, sin duda alguna, la las comunidades copropietarios sí son entidades laborales, ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú contratas a una persona para que te preste un servicio en tu comunidad, pues va dependiendo de las condiciones bajo las cuales se produzca esa contratación, se genera una relación laboral. Creo que la relación laboral más importante y la que casi todas las comunidades tienen, son con las trabajadoras residenciales, las trabajadoras residenciales están reguladas en una ley especial, pero que sin embargo le acoge y le aplica no solamente lo que establece la ley de trabajadoras residenciales, sino también lo que es la ley orgánica del trabajo. Independientemente de que sea, que las comunidades copropietarios sean o no un ente lucrativo, porque la relación laboral no deriva de la naturaleza del patrono o de la persona que contrata. No es per se, depende de si eres o no un ente lucrativo, es simplemente la relación de trabajo que se establece o la relación laboral que se establece entre el ente contratante y el contratado. Por esa razón, siempre dentro de las entidades, digamos, dentro de las comunidades copropietarios, siempre va a haber esa relación laboral con todo aquel que él contrate para que le preste un servicio, dependiendo, como dije anteriormente, de la naturaleza de la relación que se establezca. En las comunidades copropietarios hay, sin duda alguna, hay trabajadores directos y pudieron generarse trabajadores indirectos. En este caso, los trabajadores directos son aquellos, por ejemplo, la trabajadora laboral, la trabajadora residencial. Muchas veces he visto que contratan al personal de vigilancia también y la comunidad los toma de manera directa y por lo cual se obligan a pagar no solamente el salario, sino todas aquellas prestaciones o todos aquellos beneficios que deriven de la relación laboral conforme lo establece la ley orgánica del trabajo. De eso, las comunidades no están exentas, se pliegan totalmente a lo que establece la ley orgánica del trabajo y por eso siempre van a quedar obligados. ¿Qué es lo delicado de las relaciones laborales de las comunidades de copropietario y de los trabajadores por no ser estos un ente lucrativo? Es que cada copropietario es responsable de forma directa con los pagos de estos salarios y con todos los beneficios laborales, independientemente de que las comunidades estén representadas conforme a derecho por su administrador. Siempre va a ser la comunidad de copropietario en cabeza de cada uno de los copropietarios los responsables o corresponsables con el trabajador para el pago de todas sus prestaciones sociales y todos los beneficios que les otorga la ley. De allí la importancia de establecer unos contratos de trabajo que estén conforme a derecho y que se cumplan conforme a derecho para así evitar situaciones de conflictos que puedan traer serios problemas a cada copropietario y puedan afectar de alguna manera también sus digamos su situación económica porque si tú no cumples entonces quedas sujeto a todo lo que la ley te imponga por efectos del incumplimiento con los deberes laborales para con los trabajadores. Mira Miriam, esto es tan importante lo que tú acabas de decir y se complementa mucho con lo que dice el artículo 21 de la ley de propiedad horizontal que dice que cualquier propietario, el administrador o cualquier propietario puede ejecutar un acto de urgente conservación. ¿Cómo es el pago de las prestaciones sociales de un trabajador? Imagínate que un trabajador renuncia y está obligado a pagar en los cinco en los cinco días siguientes y no tienen el dinero, ¿no? Entonces llega un empleador, un propietario, este, da el dinero porque bueno, es un crédito laboral que es privilegiado, hace el pago y posteriormente le dice al resto de sus vecinos, los propietarios, te da dinero que yo pagué en nombre de la comunidad. Eso es posible, ¿es cierto? Sí, claro, es que aunque el artículo 21 de la ley de propiedad horizontal se está refiriendo básicamente a lo que es mantenimiento y conservación, no es menos verdad que parte del, forma parte del engranaje de todo esto el trabajador, porque el trabajador residencial es quien de alguna manera ejecuta los trabajos de mantenimiento en cuanto a la limpieza del edificio. Eso pudiera de alguna manera ser así, yo, yo copropietario, frente a una situación difícil, la comunidad no tiene fondos y yo voy y cancelo eso y la comunidad tiene la obligatoriedad de devolverme ese dinero por cuanto yo honré un compromiso a nombre de la comunidad, es decir, hice un acto de urgencia con el pago de un, de, del trabajador. Eso, eso, eso pudiera, pudiera de alguna manera poderse entender y aplicarse conforme al artículo 21, aun y cuando el artículo 21 está referido básicamente a eso. Este, pero siempre el trabajador va a tener, digamos, los medios y los recursos para hacer el, para ser viable el cumplimiento de su obligación y y dado la materia de orden público del cual está investida, digamos, el trabajador, la ley orgánica de trabajo y todas sus obligaciones, pues siempre va a haber un mecanismo coercitivo por parte del Estado para hacer efectivo el cumplimiento de esas obligaciones, independientemente que uno de los copropietarios pudiera este, honrar ese compromiso en un momento determinado por carencias económicas dentro del edificio. Y eso es parte de la importancia del pago del condominio, porque si usted no paga el condominio en tiempo oportuno, no le facilita al administrador el pago de esas condiciones laborales. Normalmente el administrador lo primero que paga es los salarios de los trabajadores que pueda tener la comunidad y el pago de los servicios básicos. Eso es lo primero que hacen todos los administradores, ¿por qué? Por las consecuencias que eso generaría. Entonces, pero eso no obsta a que un copropietario en un momento determinado haga ese pago. Eso, eso pudiera perfectamente encuadrar en ello. Mira, Miriam, estamos hablando con la doctora Miriam Contreras, especialista en propiedad horizontal y además especialista también en derecho constitucional y otras más especialidades que nos vamos a hablar aquí porque se nos acaba el programa, Miriam. Pero sí es importante que Miriam, con toda su experiencia, puede orientarnos a las comunidades del copropietario de cuáles son esas recomendaciones básicas, los primeros pasos. Imagínate que hay un condominio que está escuchando en este momento el programa y se está descubriendo a sí mismo como un ente encargado de cumplir con todas las obligaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones o qué debe tomar en cuenta un condominio para formalizarse como una entidad de trabajo? ¿Qué les puedes recomendar? Bueno, lo primero que yo siempre le recomiendo a las comunidades copropietarias es que establezcan un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo donde obviamente se establezcan las reglas de juego, es decir, cuáles son las funciones que ejerce el trabajador y cuáles son las que me corresponden a la comunidad como patrono, porque eso también es muy importante que lo tengan presente. Siempre la comunidad va a ser responsable aún y cuando, y aquí hago un paréntesis, que la ley de trabajadoras residenciales habla de la junta de condominio. Eso puede de alguna manera crear cierta confusión, pero en todo caso, quien realmente ejerce esas funciones, que ejerce la función en la junta, pero realmente el patrono es la comunidad de copropietario per se. Entonces, lo primero es un contrato de trabajo, establecer claramente las funciones y este, y aquí también es muy importante el manejo de todo lo que se habla sobre los pagos de los bonos, en qué términos y en qué condiciones se le deben pagar a los trabajadores, porque eso también engendra una responsabilidad laboral al momento de la terminación de la relación laboral. Entonces, es muy importante en qué términos y condiciones se establecen el pago de esos bonos y el pago, si se hace algún pago en divisa, también deben tener supremamente cuidado, porque ya en materia de pago de divisa, ya la sala se ha pronunciado, el Tribunal Supremo, y ha determinado que, de alguna manera, pues, si usted contrata en divisa, usted queda obligado a honrar esos compromisos en divisa, incluyendo el pago de las prestaciones y demás beneficios que la ley otorgue. Pero tomando en consideración que las comunidades de copropietarios no son un ente lucrativo, es allí donde radica la importancia al momento de presentarse una situación de conflicto en materia laboral por efectos de una contratación en divisa, tomando en consideración que cada copropietario es corresponsable de la adquisición, de adquirir ese tipo de responsabilidades. Y de allí nace la importancia de que estas decisiones sean tratadas a nivel de asamblea entre los copropietarios, para que este tipo de situaciones no ocurra, porque tarde o temprano podrán ser afectados de manera directa por estas obligaciones que se contraen y muchas veces se contraen sin conocimiento de la propia comunidad de copropietarios. Entonces, ese es mi mayor, digamos, la mayor importancia que yo le doy a las contrataciones a nivel laboral entre las comunidades de copropietarios y sus trabajadores, porque es caso distinto cuando contrata servicios a través de una persona jurídica o natural, pero eso es por un contrato de trabajo de otra índole. Pero cuando se establecen relaciones laborales, es muy importante tener ese elemento en consideración. Y siempre digo, asesórese, busque a la persona adecuada para que le diga cómo usted debe plantear ese contrato de trabajo, para que ambas partes queden asegurados y garantizados y con las reglas de juego claras, para que en futuro no se presenten situaciones complicadas. Y mucho más, Miriam, cuando nosotros tenemos una norma en materia de, en materia laboral que establece que en aquellas relaciones que han sido ya aprobadas, este, si no se tiene un contrato por escrito, se entiende o se enterar, se entenderá como cierto lo que diga el trabajador. Entonces, imagínate la estructura de la junta de condominio que pasa una, después viene otra, después viene otra, y no hay continuidad administrativa, y no hay un contrato de trabajo, pues van a quedar, ambas partes van a quedar, este, desprovistas de protección, ¿no? Fíjate la importancia de esto que tú estás hablando del contrato de trabajo, las reglas de juego, ¿no? Sí, sí, definitivamente son fundamentales, si no, si las comunidades no, si, si no toman la seriedad del caso, de lo que significa contratar un trabajador, pues, este, pueden verse envueltos en problemas importantes, este, en lo personal, pues, he atendido muchos casos de trabajadoras residenciales, y, y, y terminan siendo conflictos bastante difíciles, porque además, no olvidemos que está unado a un hecho de que la residencia también forma parte de esa relación laboral, entonces, donde está, donde viven las trabajadoras residenciales, o los trabajadores residenciales, y eso también implica unas responsabilidades a los que las comunidades también deben tener conciencia, y, y, y deben saber cómo van a manejar en futuro cuando termine la relación laboral, y de allí la importancia del contrato de trabajo, eso es vital, yo diría que ese es el punto álgido de toda esta situación, mientras se mantenga una buena, una buenas condiciones contractuales, y las partes tengan clara cuáles son sus deberes y sus obligaciones, la relación puede fluir de manera adecuada, y y puede culminar cuando tenga que culminar con, sin problemas de vacíos, en donde, qué aplico, a dónde voy, qué hago, cómo lo resuelvo, este, y ahora qué hago, porque esas son las preguntas que normalmente terminan haciéndose las comunidades o las juntas de condominio, cuando terminan estas relaciones laborales, y no encuentran cómo resolver el problema. Claro, y cuando no tienen un administrador profesional capacitado que también los oriente, ¿no? Porque ocurre que en sobre todo los últimos tiempos, Miriam, después de la pandemia, he observado esa tendencia cada vez más creciente a autogestionarse y no contratar la figura del administrador. No sé si en Caracas, pero lo he observado que en el resto del país está como en creciendo, ¿no? Entonces, tomar una decisión como esta, Miriam, implica que la Junta tiene que formarse y estar al día de todo esto que estamos hablando tú y yo, ¿no? Sí, efectivamente, hay una gran tendencia hacia la autoadministración, bajo una premisa de que la comunidad piensa que a través de la autoadministración genera transparencia y de alguna manera dicen que se sienten seguros de lo que están haciendo, pero la verdad es que la autoadministración en principio no está prevista en la ley de propiedad horizontal. La administración, la autoadministración que pueda ejercer la Junta de Condominio tiene un carácter temporal y simplemente se da cuando no se ha nombrado un administrador en la comunidad de copropietario, y eso tiene una razón lógica de ser, porque yo no puedo ser el, yo no me puedo pagar y dar el vuelto en el largo, digamos, más coloquial, y eso ¿por qué? Porque las juntas de condominio son los entes, digamos que son el órgano contralor de la comunidad y el administrador tiene que ejercer sus funciones de administrador, y ¿quién media en toda esta situación? La Junta de Condominio, en principio, de hacerle contraloría al administrador, pero también hacer cumplir lo que la asamblea, el mandato de la asamblea que le da, entonces si tú concentras estas funciones en una sola persona, pues ahí se pierde una objetividad y se pierde en buena medida, este, esa, esa, digamos, esa importancia que es el que cada uno de los entes que conforman el aparato administrativo de la comunidad se mantengan en equilibrio. Romper ese equilibrio es comenzar a generar en una comunidad funciones acéfalas, y la importancia de que esto, pues, que cada día va creciendo, también entiendan que eso también va a generar responsabilidades, porque cuando la Junta de Condominio asume también la administración o asume la autoadministración, eso tiene consecuencias jurídicas a los efectos de representarte frente a un tercero, eso además te genera responsabilidades civiles, penales y administrativas que puede tener también el administrador como consecuencia de un mal manejo de fondo, o por decisiones que puedan afectar de alguna manera alguna relación contractual que se tenga, o inclusive entre los mismos copropietarios. Entonces yo, yo recomiendo siempre que mantengan separado esos roles, porque es la mejor manera de conservar el funcionamiento de las comunidades. Bueno, eso va a ser un tema que a futuro vamos a conversar, Miriam, que interesante que lo hayas puesto en bandeja de plata, porque vamos a organizar en los próximos días, a lo mejor después que terminemos el mes de mayo, una conversación sobre esto, ¿no? La figura de la autogestión en los condominios y sus consecuencias. Ya estás comprometida conmigo para hacerlo. Por supuesto, claro que sí. Hice como Elías, se tendió una celada como hace Elías. Bueno, Miriam, gracias por esta charla amena, grata, que acabamos de tener y que van a poder todos ustedes escuchar en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, para que puedan escuchar esto y además de eso, ponerse al día y tienen trabajadores con todas las obligaciones que derivan de la ley orgánica del trabajo y ponerse al día con el contrato, que es el más importante. Muchísimas gracias, Miriam, por esta participación y será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, Tibaire, por la invitación y por supuesto que siempre estamos a la orden para ustedes y agradecerle la gestión y el trabajo tan arduo que ustedes ejecutan en las comunidades copropietarias. De verdad, todo mi respeto y mi consideración para con ustedes y aquí estamos a la orden, Tibaire, para lo que le podamos ser útil y servir, ¿OK? Muchísimas gracias. Bueno, ya son las nueve y cincuenta y cuatro minutos de la mañana, ya estamos terminando nuestro programa por el día de hoy y le recordamos que este programa fue posible gracias a un equipo estupendo de Radio Comunidad, dirigido por Elías Santana, coordinado por Norangel Liscano, con Rafael Cedeño en los controles de cabina, Carlitos Zanoja en edición y postproducción, Aniela Carracedo, que nos acompaña en la musicalización y quien tuvo el gusto y el placer de escucharles, hablar con ustedes, perdón, escucharles, no, hablar con ustedes estas pasadas horas y bailar tuve. Todos nosotros, junto a Miriam Contreras, haciendo de Venezuela un país de propietarios. Y vamos a despedirnos hoy de Lunes de Humor con Adelita Sánchez. Adelita todos los lunes nos trae una cápsula de humor en su sección y eso es lo que hay. Vamos a ver qué nos habla Adelita hoy y nos habla de ese enfrentamiento titánico entre la junta que sale y la junta que es.